Noche buena, bulliciosa Noche de amor y alegría Porque en esta noche un día Naciera el Hijo de Dios Noche buena, noche buena esplendorosa Noche buena, noche de encantado amor Noche buena, tú que brindas alegría Y haces vivir los recuerdos No saturas de ilusión En esta noche Que se olvidan los rencores Y en todos los corazones Hay alegría y pasión Haz que regrese Mi amor Noche buena, noche de encantado Tú que brindas alegría Y haces vivir los recuerdos No saturas de ilusión En esta noche Que se olvidan los rencores Y en todos los corazones Y en todos los corazones Hay alegría y pasión Haz que regrese Mi amor No 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 Gracias por ver el video.